Muy buenos días chicos, vamos a comenzar nuestra clase de álgebra del día de hoy. Vamos a la velocidad de la luz, a ver, productos notables 3, tercera parte del tema de productos notables. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a trabajar lo que es el binomio por un trinomio y identidades de leyendre, e identidades de leyendre. Entonces, ya saben el procedimiento, copien por favor las fórmulas, que es lo que vamos a utilizar el día de hoy. Copien, copien, copien las fórmulas para poder trabajar. Entonces, en la primera, mira, dice, un binomio a más b multiplicado por un trinomio que cumpla estas condiciones, que sea a al cuadrado menos la multiplicación de a por b, más el b al cuadrado, me da como respuesta el primer término del binomio al cubo, más el segundo término del binomio al cubo. Listo. Entonces, si fuese una sustracción, en el caso de los binomios, una sustracción, se colocaría a, que es el primer término al cuadrado, por a al cuadrado, más a por b, más b al cuadrado. Fíjate que cuando acá es más, aquí es menos. Y cuando aquí es menos, aquí es más. Entonces, si cumple estas condiciones, la multiplicación de este binomio con este trinomio, entonces sería a al cubo menos b al cubo el resultado. En el caso de las identidades de leyendre, mira, fíjate, cuando tú tengas un binomio al cuadrado sumado con la sustracción, ya, de ese mismo binomio al cuadrado, el resultado se simplifica simplemente multiplicando dos veces el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Y en el caso tengas una sustracción de un binomio que se suma al cuadrado menos el mismo binomio, pero una resta al cuadrado, sería igual a cuatro veces el primer término por el segundo término. Entonces, si reconoces la estructura de la primera parte del lado izquierdo, encuentras la respuesta rápidamente, que son fórmulas chiquitas en el lado derecho. Pero debemos asegurarnos de que lo que está en el lado izquierdo cumpla la estructura que dice ahí. Si cumple la estructura, entonces podemos hallar el resultado de forma rápida. Muy bien. ¿Ya estamos listos? ¿Terminaron de copiar? Antoine, ¿terminaste de copiar? Brisa, ¿ya está todo bien? Valery, ¿listo? Ya. Leonel, ¿ya terminaste de copiar? Sí, ya. Ok. César. Escríbeme al chat si no puedes utilizar el audio. En todo caso. Problemas de internet. Ya estamos listos, César. Y ya debemos empezar. Empezar, empezar, empezar. Muy bien. Entonces, empecemos. Primer ejercicio. Mira, dice, x más 5 multiplicado por x al cuadrado menos 5x más 25. ¿Qué debes hacer aquí? Lo que debes hacer es buscar, mira. Te tiene que salir este valor y este valor, ¿ya? ¿Dónde? Sacándole la raíz cuadrada a estos dos términos, mira. Si le saco raíz cuadrada a x al cuadrado y le saco raíz cuadrada a 25, me tiene que salir 1x y 1 5, mira. x al cuadrado, saco raíz cuadrada, me sale x. 25, saco raíz cuadrada, sale 5. Mira, hasta ahí se cumple. Luego, ¿cuál es la multiplicación de x por 5? Ahí está, 5x. Y acá, si esto es suma, aquí tiene que ser resta. ¿Están cumpliendo todas las condiciones? Sí. ¿Qué significa? Que acá el resultado es igual a x al cubo más 5 al cubo. O sea, x al cubo más 125. ¿Entiendes? Debe de cumplir las condiciones que dice la fórmula para yo poder hacer la multiplicación directamente. O sea, aplicar el producto notable. De esa forma se trabaja. ¿Ya? Vamos a borrar esta parte de aquí. Estos garabatitos. Entonces, lo elemental es que tenga eso. Ahora, mira, aquí, fíjate. Aquí es una sustracción. Hay una n y un 4. Tengo que sacar raíz cuadrada de n al cuadrado y saco raíz cuadrada de 16. Entonces, ¿cumple aquí? Dice n. Sí, sí cumple. Aquí, 16. 4. La multiplicación de n por 4. Ahí está, mira. Ahí está. Si este es negativo, este es positivo. También cumple. ¿Qué significa? Que yo puedo resolver este ejercicio simplemente elevando al cubo n, restándolo con 4 al cubo. Que sería n al cubo menos 64. ¿Ves? Es sencillo. Simplemente debemos de verificar que las estructuras cumplan los requisitos que dicen las fórmulas. Siguiente. Por ejemplo, aquí está un poquito más complicadito. Entonces, tengo que hallar que en un lado salga 2x y en el otro 7. Entonces, saco raíz cuadrada de 4x cuadrado y raíz cuadrada de 49. Entonces, aquí saldría raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de x cuadrado, x. Raíz cuadrada de 49, 7. La multiplicación de estos dos, ¿cuánto es? 14x. Si acá es positivo, aquí es negativo. Todo está correcto. Significa que acá sería 2x elevado al cubo, o sea, este numerito de acá, más 7 elevado al cubo. Entonces, 2 al cubo sería 8. 8x al cubo es x al cubo y 7 al cubo sería 343. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Están entendiendo las explicaciones? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿O alguien quiere preguntar algo de repente? ¿No? Se fue Antoinette. Ya, ni modo. Sigamos. Siguiente ejercicio. Mira, acá por ejemplo. Voy a sacar, tengo que aparecer el 5 y 3x. Entonces, saco raíz cuadrada de 25 y raíz cuadrada de 9x al cuadrado. Entonces, acá, raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de 9x cuadrado sería raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de x cuadrado, x. Multiplica 5 por 3x, 15x. Si acá es menos, aquí es más. Todo ok. Significa que esto sería 5 al cubo menos 3x elevado al cubo. O sea, 125 menos 27x al cubo. Entonces, de esa forma se trabaja este producto notable. El binomio por el trinomio. Pero que cumplan esas características en específico. Tienen que cumplir esas características en específico para que se logre estas respuestas. ¿Ya? Veamos la siguiente parte. Aquí. Mira, acá tenemos la adición de dos términos al cuadrado más la sustracción de los mismos términos al cuadrado. Entonces, según la fórmula, segunda fórmula para las propiedades de leyendre, lo que hacemos es aplicar aquí. Mira, aplicamos. Aplicamos aquí dos veces, ¿ya? El primero al cuadrado, que sería x elevado al cuadrado, más el segundo, que sería 6 elevado al cuadrado. Entonces, aquí el resultado sería dos veces x al cuadrado más 36. Y si multiplico esto por 2, saldría 2x al cuadrado más 72. ¿Listo? Más 72. Siguiente, mira. Aquí tengo la misma situación. Ya. A ver, continúo. Se me fue el internet. Está por acá. Ya. Como les decía, acá tengo la misma situación, solamente que en vez de sumar, acá está restando. ¿Ya? También es una propiedad de leyendre. Entonces, mira. Acá es la adición de dos términos y acá es la sustracción de los mismos términos. Y es una sustracción. ¿Qué se hace? Se coloca cuatro veces la multiplicación del primero, que vale x, por el segundo, que vale 9. Entonces, aquí saldría 36x. ¿Ves? Sencillo, rápido. Así de simple se trabaja ese ejercicio. ¿Ya? ¿Me escuchan? Hola. Ya está. Ya regresaron. Ya los veo. Ya. ¿Me entendieron la última explicación? Ay, el internet. Más me la paso renegando con el internet que con ustedes. Ya. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Siguiente ejercicio Aquí Mismo binomio Pero esto es una suma, mira Mismo binomio, sumado y restado Pero esto es una suma Ambos elevados al cuadrado Sería 2 por el primero al cuadrado Más el segundo Que es 4 al cuadrado Entonces tendría 2 por 4x cuadrado Más 16 O sea 2x cuadrado Más, ah no, perdón 8x cuadrado Multiplico 2 por 4, 8 Más 32 ¿Listo? Si fuera una sustracción, ¿qué sería? Sería 4 veces El primero, 3x Por 5, el segundo Entonces 20 por 3, 60 Mira, 60x Y ya está Siguiente, mira Acá es una adición ¿Qué sería? 2 veces el primero Al cuadrado Más el segundo Al cuadrado Entonces, 2 por 49 Más 16x cuadrados O sea, sería Este 98 Más 196 Ah, no Acá no, acá no es 196 Aquí es 200 No ¿Cuánto es acá? 16 por 16 es 256 256 256 256 X cuadrado Listo Uno más Aquí es una sustracción, mira Sustracción Entonces sería 4 veces El primero, 6 Por el segundo, 8x Entonces, ¿a qué es igual? 4 por 6, 24 Por 8 32 Llevo 3 19 192 X Y ya está De esa forma se resuelven esos ejercicios Entonces, si te das cuenta Cuando se suma Multiplicas, ¿no? Dos veces El primero al cuadrado Más el segundo al cuadrado Cuando se restan los binomios Multiplicas 4 veces El primero por el segundo Así de rápido Así de sencillo ¿Hasta ahí me han entendido? Preguntas, preguntas Hagan preguntas Antes de pasar a la práctica Pregunten lo que quieran preguntar Pregunten Pregunten, chicos Pregunten Si hay algo que quieran preguntar Háganlo Profesor, en la I Aquí Aquí Ajá ¿De dónde saldría 256? 16 Ajá Estaba pensando al cuadrado, ¿no? Sí, porque 16 por 16 es 256 Ese es al cuadrado Pero este es por 2 nada más Aquí debería ser 32 Ya, listo Gracias, Valeria Es que todo esto del internet Me saca de onda Porque estoy pensando Y ahora el tiempo de la práctica Y ahora esto Y ahora lo otro Me saca de la Me saca de la clase Pensar en otras cosas Que Que no deberían pasar En un salón normal, ¿no? En un salón de clases normal Ya el otro año ya Vamos a estar ya en clases presenciales Ahí sí se van a solucionar Un montón de estos problemas Ya no va a haber Profesor, tengo problemas de internet Y no puedo contestar Ya no va a haber eso Listo Entonces vamos a la práctica Ya Vamos a la práctica Son 3 ejercicios 3 ejercicios Ya Igual que las semanas pasadas Comiencen su práctica Por favor Comiencen la práctica Comiencen la práctica Se fue César Un saludo Un saludo Ok Gracias. 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 Profesor, ¿se puede enviar ya? Revísalo bien antes de enviarlo O sea, verifica si has multiplicado bien Si has hecho bien las potencias Verificalo todo Una vez que ya lo has verificado todo Me mandas la foto Ya no hay problema Si ya terminaste, me mandas Pero verifica antes de enviar Gracias por ver el video 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 Si ya terminaron Si ya terminaron Pueden ir entregando su práctica No hay ningún problema Revisen bien Ok, Valery Ya me llegó tu mensaje Ahorita que acabe el Zoom Les envío la resolución Para que verifiquen si está correcto Ya cualquier cosa me avisa Ya, entonces voy a esperar Vayan enviándose y ya acaban Ahorita que logramos Entonces voy a desfilín Y yo también dije Si ya dibuja No hay ninguna cosa No hay ninguna cosa Sin embargo Ya lo hacemos Suc baptism Gracias. 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 Ok, faltaría Leonel nada más. ¿Terminaste, Leonel? Solo faltas tú, ya que César se retiró de la clase. Avísame, Leonel, solamente faltarías tú. Tres minutos. Ya debería estar listo, ya. Ya estamos. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Todo bien, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. Ok, terminamos la práctica. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos estaríamos viendo el día jueves para geometría. Ahorita les mando la resolución de su práctica. ¿Listo? No se olviden de enviar sus tareas los que aún no han enviado la tarea del día de ayer. No se olviden de enviar su tarea del día de ayer. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego.